Bien amigos, como acabamos de escuchar a la vecina, pues creo que es el sentir de muchos vecinos también de la ciudad, porque queremos verla ordenada, limpia, segura, y esta es una de las primeras acciones que se están tomando, pues inmediatas, con respecto a la basura y el frijillo, debido a que el prometió atender las principales problemáticas que ajejan a nuestra ciudad. Como sabemos, la cantidad de basura en nuestra ciudad es realmente un problema con igualdad y los cobradores vienen quejándose continuamente. El mismo alcalde está pidiendo que los vecinos avancen con los contenedores. Este es el mejor momento de soñar, esta es la oportunidad para amar, para perdonar y una sonrisa dar al que está a tu lado y mostrar la generosidad que en el corazón es el mejor regalo. Para amar, para perdonar y una sonrisa dar al que está a tu lado y mostrar la generosidad que en el corazón es el mejor regalo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y feliz Navidad! ¡Navidad, Navidad, Navidad! El alcalde está saludando a los vecinos que están apoyando en la movilización de estos contenedores. Y del Girón al Magro van a llegar los contenedores hasta la Avenida España. Sabemos que esta avenida es una de las principales de nuestra ciudad, donde también hay una instalación de basura. ¿Qué le parece, señor, esta medida? ¿Qué le parece la medida que se llama la Alcalde? Perfecto, perfecto. Lo que está haciendo es lo mejor. Nunca en la vida se veía así un cambio de gobierno. Muy bonito. Arriba, Arturo. ¿Hacia dónde están llevando los contenedores? Estamos llevando a sus sitios estratégicos, que más adelante ya se va a tener que reordenar. Claro.